hola muchachos buenos días es lunes como están acá andamos nosotros mire muy bien con un grano aquí en la frente nos brotó un cuerno 10 de la mañana con 37 minutos tengo una cita con luisa ahorita en un ratito en el café de siempre tenemos que trabajar en unas cosas que hoy tiene que terminarse así que para ya voy no desayunado nada me desperté como las 9 y media me bañaba me arreglaba se me fue el tiempo así que voy a verlo porque tengo dos horas con él para gastar porque luego él se va a sus a sus siguientes reuniones nada más que me dijo que antes de que me fuera me llevara las costillitas de puerco esa cámara está bien sucia ya ven que ayer en la cena hicieron costillas de puerco que a mí me gustan para nada les digo desde ya no le encuentro la gracia a comer costillitas de puerco aunque no sea déjenme limpio la cámara mejor a comer si costillitas de puerco como que no sé como que estar mordiendo carne y hueso no sé a mí no o sea en general no me gusta comer carne de cerdo porque las costillas de puerco me dan igual comí un poquito de pollo nada más y del resto pues comí mi ensalada que yo hice pero más nada o sea tomó un encantado con la mayoría habíamos yo y una cuñada de luis que tampoco come cerdo pero los otros como mí como me usan sus alitas de puerco no alitas de puerco en verdad los por conocimiento alitas sus pensando buscando sus 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 ay pues sus costillitas de puerco y ahorita les me dijo oye pues 20 tráete las costillas de puerco se las voy a dar a jorge jorge es un señor mexicano es el dueño del café a donde vamos hay porque es el dueño de del lugar del café donde vamos y a jorge al parecer le gustan las 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 esas de marrano así que se los voy a llevar y antes de ir para allá tengo que dejar unas cosas listas porque al regresar quiero grabar vídeos para este miércoles pero antes también quiero empacar esta caja llena de bellezas todos esos productos de belleza se los va a tener que enviar a mi amiga paola a méxico allá donde vive porque son sus compras de que voy a empaquetar los en la caja para llevarlos hay un pies y pues sí así el asunto así de que en estado como te gusta el escándalo espérate valentina voy llegando a casa desde la mañana que salí cuando muy acelerado el día de hoy en la mañana estaba aflujerado cuando me fui a ver a luisa para ayudarle en sus trabajos y me tomé un café algo que se llama cold brew el cold brew es un café pues que no está hecho tradicionalmente sino que lo dejan toda la noche en agua fría y pues todo el café se extrae así completamente y está súper fuerte es rico es muy rico algo fuerte rico y luego le pones leche de almendras o mañana es delicioso leche de almendras si es delicioso pero ese café te acelera mucho o sea te acelera porque es bastante fuerte y me tomé poquito ni siquiera la mitad así y madre mía ando que no me aguanto ya poco ya fue a comer acompañar a hacer otros asuntos y él se fue a la oficina yo regresé a casa a ver a mis niños porque tengo proyectos que hacer hasta les muestro qué voy a hacer bien voy a utilizar esta aquí está el cono de valentina el cono de la vergüenza fíjense se lo tenía que poner y ya lo mordió ya lo está destruyendo pinche valentina se lo tenía que poner para que no se la miera la parte de abajo de la piel pero ya no sé ni qué hacer pero voy a hacer un trabajo un día igual no voy a esta tabla la voy a pintar de blanco con esto porque cuando hago mis vídeos aquí en la cocina por ejemplo recetas de cocina está este 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 mármol pues es negro y como que no me gusta cómo se ven los productos sobre esto así que si lo pongo en una superficie blanca se van a ver yo creo que más cool vamos a probar a ver qué tal se ve y allá está la valentina que ya regresó de la oficina también vean aquí tiene su portafolio hay pinche valentina mire cómo lo ha rasguñado este portafolio está frío vamos al gimnasio a esta hora de la noche nueve y media de la noche pero vamos al gym uno va a grabar todo el día para guardar el momento especial con Luis la gente le gusta cuando Luis habla en el carro sí sí y hay un tema muy caliente que hablar hoy vamos al gimnasio a ver qué miramos a ver qué miro porque Luis no ve nomás yo por ahí quiero hablar de que lleguemos al gimnasio tiene cinco minutos para hablar tu historia el otro en la noche estaba mirando un post de yoga puse pues no sé no sé cómo estuvo pero fue algo de yoga y alguien preguntaba opinaba ay pero yoga tengo curiosidad de hacerlo pero estoy temerosa de que hacerla de que practicar yoga vaya a ofender a dios y yo me quedé así con cara como cuando se te atoró una tortilla en la quina así y yo iba a responder y luego otra mujer le respondió ay si no lo hagas porque todas esas prácticas de yoga de meditación ofenden a nuestro señor padre bien así yo dije y le daban ganas de responderle pero ella es mani mejor aguántate ya luego en otro momento buscas cómo explicarle a este par de señoras que hacer yoga no ofende a su señor dios el señor que hace yoga por muchos años y es católico devoto nos va a explicar o sea en cuestión de espiritualidad o sea no estamos hablando de un de una religión estructurada o sea esto es espiritualidad o sea a mí una de las cosas que para las cuales me ha beneficiado yoga es más que nada para para calmar mi ansiedad o sea no es una cura total pero o sea la yoga que siempre me ha gustado se llama Bikram Bikram yoga es una yoga caliente pero en general el concepto de hacer yoga cualquier tipo de yoga tiene que ver con algún tipo de religión no 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 absolutamente no o sea es es algo espiritual o sea y es como todas las o sea como todo inicialmente la conexión entre tú y tu y tu dios o tu ser supremo todo comenzó desde los orígenes de la humanidad o sea la conexión la conexión entre ti mismo la naturaleza alrededor de ti y quizás un ser supremo pero o sea en cuestión de la práctica de yoga es totalmente incluye meditación incluye reflexión a ver hijo mío pero como que no me estás contestando el punto ok en sí hacer yoga está relacionado de alguna manera u otra a alguna religión no no ok es lo que yo quería es lo que nos expliquemos no o sea absolutamente no o sea quizás tuvo bueno tengo que investigarlo quizás tuvo sus orígenes en alguna religión en hinduismo claro porque pero en realidad o sea yo de la manera o sea entiendo sus dudas entiendo su manera de pensar y decir la gente tiene temor es un culto no absolutamente para nada o sea yo asisto a varios estudios o sea prácticamente diferente usted puede practicar su yoga ya sea para meditar para conectarse con usted mismo lo puede practicar porque es parte de su religión o lo puede practicar como yo lo hice en algún día en algún momento como parte de su ejercicio diario exacto porque en sí la práctica de yoga es físico es emocional es intelectual es espiritual o sea utiliza todos esos componentes claro pero cada quien lo hace a su gusto exacto o sea hay gente católica que se dedica y de cualquier religión que se dedica a meditar y cada quien medita a su manera tal vez la forma de un católico para meditar es rezarle a todos sus santos no necesariamente no pero tal vez para ellos si lo es esa es meditación o sea meditación es que te tomes tu tiempo Luis está en rojo ay mi hijo no te pasaste ah voy a tomar el freeway voy a tomar el freeway le decía o sea cada quien medita a su gusto y semejanza la ausencia es católica tal vez va a meditar es rezarle a sus santos y ponerse de rodillas es un método de meditación exacto tal vez la meditación para Luis es ir y despejar su mente y pensar en el mismo y más nada pensar en un vacío así libre como sea el meditar prácticamente consiste en vivir en el presente claro o sea no piensas en nada o sea piensas en nada y piensas en todo si es para reconectarte contigo mismo exacto y la reconexión es a través de tu respiración claro y hay gente que se ha ven metido en la meditación te acuerdas nuestra amiga argentina se despertaba no sé a las 2 o 3 de la mañana a meditar yo tenía eso o sea tenía la primera vez que vi ese tipo de meditación fue a través de mi amigo Ben Wee budista en Inglaterra o sea él se levantaba muy temprano a meditar y era una persona muy calmada muy sensata muy lógica claro así que si usted señora está confundido ay no voy a hacer yoga porque va a ofender a mi señor padre dios no no va a pasar deje esas burradas diría Luis esas son burradas son pendejadas diría Luis o sea una de las cosas que se profesa dentro de yoga es compasión amor y entendimiento o sea pero que quede claro hacer yoga no es de que usted va a dejar su religión que tenga pueden practicar lo que le dé la gana pueden practicar lo que le dé la gana es como ir al gimnasio hacer ejercicio es un buen ejercicio si está buscando perder peso pruebe Bikram yoga la que hace Luis hay unas transformaciones increíbles lo que pasa es que yo pienso que mucha gente no tiene acceso también a ese tipo de yoga porque es muy peculiar no pero en muchos lugares cualquier tipo de yoga sirve cualquiera exacto en vez de hacer zumba yo creo que yoga es más beneficiosa y va a ver mejores resultados en zumba se mueve se mueve se mueve se mueve pero yoga es movimientos sutiles pero duele yo hago broma de Luis que son de ejercicio de mujer prena embarazada pero o sea si chinga si chinga tú habías visto mis instructores de yoga o sea hay unas de cincuenta y tantos años o sea parece de dieciocho cuerpazo y solo yoga o sea es increíble o sea si quiere ver una transformación en su cuerpo chingona creo que te hace salir en esta haga como no si quiere verlo practique yoga pero no yoga no está nada que ver relacionada con ninguna religión por favor o sea hay chanting también o sea se hace chanting se canta el canto pero no es que no tiene nada que ver con una religión no 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 la religión es algo estructurado o sea yo no sé de donde sale es que no puedo entender donde la gente dijo yoga pecado culturalmente la gente culturalmente educarse un poquito más y entender un poquito más la religión católica te pone muchos trabas también a veces yo pienso que más perjudica que beneficia porque te limita o sea la gente que piensa con limitantes ya te chingaste o sea perdona mi vocabulario pero si empiezas a buscar excusas de lo que ofende a quien no sé quién o sea te estás limitando o sea una vez que te limitas no hay un desarrollo completo ni nacional ni cultural ni económico te estás prácticamente atrofiando si que dura la conversión el día de hoy pero así las cosas vamos al gimnasio aquí mi niño si 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 espera ando bien aflojerado pero es que tengo que ir no hay otro porque si no mi marido me deja que te dejo me deja sin comer para que baje las calorías de mar la ensalada que hiciste ayer le gustó a la gente a todo el mundo le gustó se acabó tan sencilla tan sencilla pero necesitas hacer o sea haz más el video de hoy por favor ya hice hoy hice el video o grabé un video para youtube por eso miraste cochinero de todos lados yo para cocinar soy un puerro con lo que usted ve en el video es bien bonito es parte del show pero lo que pasa detrás desmadre es cochinito para cocinar mi niña se está aprendiendo el alfabeto valentina que letra es esta m de desmadrosa a ver que letra que numero es este nueve y letra valentina ay era un regalo no se de quien y lo abrio que no tiene otra cosa que hacer estaba aburrida ay no que vamos a hacer que vamos a hacer